Siri salva la vida de un hombre El sistema de reconocimiento de voz para iPhone, Siri, ha salvado la vida de un hombre de Estados Unidos, quien sufrió un accidente. Un joven de 18 años de Tennessee sufrió un accidente con su automóvil y fue salvado por el sistema de reconocimiento de voz de su iPhone, Siri. El joven estaba reparando su camioneta cuando el vehículo se cayó del gato y le aplastó las manos. La víctima empezó a gritar pidiendo socorro, pero no había nadie en las proximidades. Sin poder moverse y con un terrible dolor en sus manos, él gritaba por ayuda pero nadie llegó. Fue entonces que escuchó la voz de la aplicación Siri que venía desde el teléfono iPhone que llevaba en su bolsillo trasero del pantalón. Sin pensarlo, decidió utilizar esta aplicación para salvar su vida. El joven llamó a través de la aplicación a los servicios de emergencia, quienes acudieron a rescatarlo. Sacando provecho de Siri, logró darle la orden de que marcara automáticamente el número 911 y así pedir ayuda a gritos. Bueno esto ha sido todo, si te ha gustado el vídeo puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y dejándome un me gusta. Adiós. Mujer muere en un McDonald's y se dan cuenta 7 horas después. Los clientes notaron que la mujer, de entre 50 y 60 años.